Y ahora sí, vamos a charlar con Martín Xochitl, les contábamos, él es modelo, actor, y bueno, se ofreció como voluntario para la vacuna de Pfizer, que se está también estudiando, y con él vamos a charlar para que nos cuente su experiencia. Martín, bienvenido a Informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan chicas? ¿Bien? Muy bien. La experiencia de Tandil, a toda la gente querida, familiares, amigos, me encanta Tandil, una ciudad hermosa. ¿Qué te une a la ciudad de Tandil? Porque vos no naciste acá, naciste en Necochea y ahora estás en Capital, a ver. Equivocado, equivocado. Yo era de Barker, y por ende todos los que nacían en Barker, íbamos a Tandil. Yo nací en la clínica Chacabuco de Tandil. Mirá vos. En la clínica Chacabuco. ¿Y cuándo te fuiste a Buenos Aires? Cuando tenía 10 años nos fuimos a Necochea, a vivir. Y después de Necochea, yo a los 20 años me vine para acá a Buenos Aires a trabajar. Qué bárbaro. Bueno, y ahí una carrera. ¿Y arrancaste así con la vocación de modelo de una? ¿O fuiste a estudiar otra cosa y te dijeron con esa facha tenés que ser modelo? No, fue... ¿Se acuerdan que estaba en la época de Ricardo Piñeiro, el full de las agencias? Sí. Bueno, yo mandé material de Necochea y me mandaron a llamar para trabajar para la agencia de Ricardo Piñeiro. Y ahí fui, vine por una entrevista. Yo en mi casa dije que venía ya a trabajar. Yo sabía que venía acá y ya me quedaba en Buenos Aires. Claro. Y así fue que vine, me dieron alojamiento y empecé mi carrera como modelo. Hace ya 23 años que estoy acá. Ah, bien. O sea que muy, muy chiquito empezó. Muy chiquito. Me vine a Buenos Aires sin conocer Buenos Aires. Ay, qué experiencia, ¿no? Qué aventura. ¿Eh? Qué experiencia eso de irse, no conocer las calles, los subtes, los colectivos. Es todo nuevo para los que vivimos en una ciudad más pequeña. Oh, me acuerdo que llegaba y tenía las tardes libres y me iba a andar en subte. Me iba al Alto Palermo, que era la novedad del interior, y andaba por la escalera mecánica. Subía, bajaba. Claro. Yo imagino que lo más osado que ha hecho Martín habrá sido patinar ahí frente al casino de Necochea. Sí. Por las noches y con esa pista que para nosotros era como la del Rockefeller Center. Tal cual, tal cual, tal cual. En Buenos Aires. Yo me quedaba quemado, me enteré que desperdice ese casino, ¿eh? La verdad. Sí. Que no se haya mantenido nada. Sí, es tan lamentable porque era una joya de la arquitectura, la verdad. Y bueno. Cómo no. Viene sufriendo distintos episodios de vandalismo, incendios, bueno. Sí. Sí. Muy, muy, muy lamentable. Lamentable. Pero bueno, Martín, contanos cómo es que fuiste precisamente elegido para ser uno de los voluntarios. Contanos cómo se dio esto. Cómo se dio, había escuchado a un espectólogo en la tele y que estaban convocando gente. Vieron una página web, y ahí fui que me anoté, y uno de los requisitos, bueno, era entre 18 y 85 años, y bueno, llenaba un formulario y ahí ellos te llaman por cualquier cosa, a ver si daba el perfil que ellos buscan. Y ahí, bueno, tuve otra entrevista con un profesional, con un médico, todo eso surge acá en el hospital militar. Ajá. Bueno, me llaman y... Está en Palermo, Martín, por eso hace el hospital militar, le cuento a la gente de la radio y marca, señala acá nomás. Marca acá nomás. Palermo, en el foco de la tormenta, porque Palermo es uno de los barrios más... Sí, más castigados. Más castigados. Sí, más castigados, exactamente. Claro, y tú activas, sí. Me llamaron y bueno, llené formulario y me dijeron, bueno Martín, vamos a ver si seguís dando el perfil. Y hasta que me dieron el ok y me dieron la fecha para vacunarme. ¿A qué llaman el perfil? Claro. ¿Cuáles son esos requisitos, ese perfil solicitado para poder ser voluntario? Yo pienso no tener ninguna enfermedad venérea, ser sano. También ellos ven, se me hacen la vida que uno lleva, si sos de salir, si no sos de salir, si tomás un partido político por la vacuna, si crees en la vacuna, si no crees, si estás predispuesto, si estás seguro, si no estás seguro. A todo es un conjunto de perfil de cosas. Claro, psicológico también. Sí, sí, en el primer momento siempre estamos ante un profesional y te dan siempre un apoyo psicológico. Es decir, desde que te eligen hasta que te dan la primera dosis, constantemente tenés un profesional que te dicen por si estás arrepentido, dirá Martín que no hay ningún problema. O sea Martín, perdón, que más allá de la cuestión, digamos, médica que pueda acarrear la vacuna, también hay un proceso legal, ¿no? Por, bueno, alguna posible consecuencia. ¿Cómo es eso? Nosotros firmamos, como quien dice, un contrato por dos años con ellos. Que no se paga. Que no se paga, no, no, lo está aquí. Vamos a aclararlo. Totalmente voluntario. No, si vos querés abortar a los tres meses o a la segunda dosis, porque ahora viene la segunda dosis, lo podés hacer. No te obligas para nada, para nada a que vos sigas con este tratamiento. El tratamiento consiste en hacer pisopados, ahora son semanalmente, y sacarte sangre. Hasta la segunda dosis, que es a los 20 días. Claro, y podés ser, porque eso le contamos a la gente, que te pueden dar un placebo, o sea, nada, un agua, o la vacuna que se está estudiando. O te inoculan precisamente el virus para ver qué hace en tu cuerpo. Es así. Claro, es el 50%. El 50% se le da placebo a nosotros y el 50% a la vacuna. La verdad yo no sé que tengo si la vacuna o el placebo, eso es todo en estudio. Ni sabía el médico que me la ponía, tampoco yo sabía. Ah. Y eso tiene un nombre, tengo entendido. Y bueno, y lo que me extrañó, no sabés que no me dejaban ver la jeringa ni nada, siempre para mirar hacia el frente. No me dejaban ver a ver qué me ponían en el plazo. Qué bárbaro. Me parecía medio extraño. Un chanchito de india también. Claro, ¿qué te llevó? Porque hay que tomar la decisión de decir, bueno, quiero prestarme a esto. Yo imagino cuando escuchaste el parate de la vacuna de Oxford por una posible consecuencia. Una patología no prevista, un diagnóstico, un paciente. Claro. ¿Qué te llevó a eso? ¿Lo consultaste con alguien? O sos, evidentemente sos una persona decidida porque el que se va a otra ciudad y emprende ya te marca una personalidad. ¿Lo consultaste con alguien? ¿Dudaste? Contanos por qué. Yo creo mucho en las vacunas, siempre de chiquitito mi mamá andaba con la libreta sanitaria con el tema de las vacunas y me llevó, ¿sabes qué? Es como que al estar a la distancia, yo soy muy familiero, soy mucho de viajar, de ver a mis familiares y de pronto es como que es un momento que te harta toda esta pandemia. No sé si a ustedes les pasa. Sí, claro. El capital es como que te agobia, es como que estás lejos, estás solo. A mí me tocó la pandemia esta, vivirla solo. Es lo peor todavía no estar con alguien, con mis amigos, compartir algo en la casa, yo vivo solo. Y ese hartazgo y esas ganas de querer ver a mis seres queridos, mis sobrinos, es como que... No, y alguien tiene que dar un primer paso. Claro, claro. Uno no lo hace, obviamente, por uno, uno lo hace por todos. Y bueno, y alguien tiene que dar un primer paso y bueno, y nada, y acá estábamos. Qué sé yo, me lo escuché a este médico, me pareció un factólogo que estaba en su momento, me pareció algo serio. Aparte, chica, uno va al hospital y es un clima de esperanza. Claro. De ver a todos los médicos que quieren de una vez por todas que se termine esto. Seguro. ¿Eso es lo que vos sentiste cuando fuiste a darte la primera dosis? Sí, eso fue lo que... Y no... Ah, y cuando me anoté, no lo comenté a nadie. Ajá. ¿Saben por qué? Porque no quería tomar partido de nada. Porque, de hecho, cuando yo lo publiqué en Facebook, que fue cuando vine, de darme esa tarde, la dosis, que fueron cuatro horas que estuve en el hospital, ahí tenía mensajes como, Martín, felicitaciones, bueno, todas cosas bien. Y también estaba la otra gente de que, Martín, estás loco, mirá lo que hiciste. Claro, sí, sí, sí. ¿No escuchaste a la médica de España qué? Fijate el videíto que te muestran que te sacan el ADN. Claro, sí. O sea que... La charla. Sí, Martín, perdón. Vamos a recordar a la audiencia que estamos hablando con Martín Sochi, es modelo, es actor. O sea, ¿cuándo fue que vos te inocularon por primera vez? ¿Cuándo fue que te vacunaron? ¿Y qué tipo de efecto te sentiste si es que sentiste algo? Porque eso también lo tenés que reportar, imagino. Todos los días nosotros por medio de la aplicación hacemos un reporte diario. Y si vemos algo, por ejemplo, lo que comentaban recién, lo de Oxford, lo que pasó con esta vacuna, a mí me agarró como un miedito. Y siempre tenemos un teléfono al servicio de un médico, el que nos hace el seguimiento para... Bueno, de hecho lo llamé y le dice, y me comentó. Y bueno, son una de las consecuencias, y uno firma también por eso. Ese era más el miedo que yo tenía. Yo cuando firmo un consentimiento, yo tuve, tenía varias consecuencias también, de hemorragia, alergia, parálisis, y eso es lo que más me daba... Miedo, claro. Seguro. ¿Y ustedes se encuentran con los otros voluntarios? ¿Tienen contacto con los otros o no saben quiénes son? ¿Cómo es? Tengo un tedeo que somos 3.000. Cuando a mí me citaron, éramos 10 por cada sector, por cada horario, como quien dice, ¿no? Y entre esos 10 sí, podíamos hablar con un distanciamiento, y sí, mis amigos con dos personas. Pero bueno, no tenemos el diálogo de a ver cómo se sentí, porque bueno, para eso tenemos a los doctores. Claro, claro. Seguro. ¿Y ahora ya te dieron la segunda dosis? No, ahora es 16, tiene la segunda dosis. Así que, bueno, veremos, ojalá que siga todo bien. Ah, lo que me decían, lo que sentí fue... A ver. ...el momento... Bueno, tuve como tres días con un malestar en el brazo izquierdo, que fue el pinchazo. Claro. Y el primer día tuve como la cabeza roja. Y que no era fiebre, era el color. Ajá. Bien, como calor, digamos, cuando uno hace ejercicio que te queda bien, bien. ¿Qué te dijo? Porque vos decías, bueno, por supuesto tuviste detractores también, algunos que te hubieran hecho una cosa. ¿Qué te dijo tu familia específicamente? Porque vos dijiste, no lo consulté con nadie, pero cuando te fuiste a vacunar, digo, paso siguiente fue comunicar esto. Sí, mi familia, nada, emocionado, contento, orgulloso, mi vieja me decía, orgullosa de tenerte, no, eran todas las cosas... Ay, te emocionás, hablás de tu familia y te emocionás. Claro, porque a ver, cuando uno dice... Me hace llorar a mí. Cuando uno dice, es bueno ser altruista, ¿no? Hacer algo por los demás. Bueno, si uno no pone el cuerpo para estas cosas, la verdad, ¿no? Porque una cosa es decirlo en la teoría, otra es ser la práctica. Está bien que puede ser, ¿no? Esto que dice Martín, faltan cosas, todavía para examinar, pero realmente ponerle el cuerpo a esto es un gran gesto como ser humano. Lo veo emocionado y me hace emocionar, porque digo, son muchos meses sin ver a tu familia. Son muchos, sí. Y yo que tengo a mi hija allá y tampoco puedo verla, ¿viste? Que te tocan esa fibra y te da esa emoción que uno, como mamá, va tratando de decir, ya nos vamos a ver, pero te da esa cosita. Uno de, yo de enero que no viajo, yo pensaba viajar justo en la pandemia, justo unos días antes, bueno, pasó la pandemia, se prorragó, va. Pensaba, bueno, viajaré en 20 días y mirá, ya estamos en septiembre y tampoco veo que haya pinta de poder viajar, los colectivos de larga distancia no hay todavía un protocolo. Y es como que eso me desgana, es como que... Cansa, claro. Nada, que falta, falta, falta. Laboralmente, Martín, digo, ¿cómo te pudiste mover bajo esta circunstancia? ¿Cómo están, bueno, trabajando si lo están haciendo? El trabajo, bueno, nuestro y lo que es arte, qué sé yo, está todo muy parado, está todo en stand-by, los desfiles hasta, andás a ver hasta cuándo, yo tenía unos viajes en el interior, desfiles se suspendieron todos. Campañas casi ni hay, son muy pocas. Nada, hacemos muchas cosas vía web, que hoy en día se ayornaron las páginas web de las tiendas, online, pero bueno, no es lo mismo lo que uno traje de hacer los casings, de ir a un desfile, de ir a hacer esto, de viajar, de tener distintas obligaciones, se paró totalmente. Y bueno, y nada, ahí es el hecho de que uno, bueno, nada, laburó, gracias a Dios de que vine, laburé todo este tiempo, bueno, y uno vive de esos ahorros, pero bueno, bueno, hasta cuándo, Martín, bueno, no sé, nosotros de acá, no sé, al bailando, te mandaremos, al cantando, algún trabajo, ¿eh? Claro, además va a salir, el tema es la esperanza de que termine pronto, yo pienso que va a ser así, tiene que ser así, porque no puede ser así. Sí, ojalá, sí, y a preguntar por último, digo, también existe esta contrapartida, las autoridades, bueno, médicas, sanitarias, ¿te van informando a vos de los avances, te van contando, o eso queda, digamos, bajo secreto cuatro llaves? No, no, eso queda bajo secreto tal cual, ¿no? Eso es lo que tenemos una contención y el procedimiento de lo que va a ser la siguiente fase, pero no, no nos dicen nada. De hecho, tengo entendido que sí, dentro de un tiempo te dicen si te pusieron el placebo, te pusieron la vacuna real, por si sale la vacuna, te tienen que dar la vacuna. ¿Cuántas dosis en esta prueba, como voluntario, tenés que darte? Dos, dos dosis. Ah, dos, o sea que la próxima sería la última. Exactamente, y por dos años uno se compromete para la sangre, para hacer estudios de lo que yo les venga bien o requiera. Claro, claro, qué difícil. Yo puedo aportar en cualquier momento, cuando guste, cuando me canse, cuando diga basta. Claro. Puedo hacer, así que... La verdad, Martín, desde acá, bueno, te felicitamos, porque hay que tener mucha valentía, mucho don de buena gente, para ser voluntario, para prestarse a este estudio, que ojalá sea una de las tantas vacunas que hay en estudio y podamos terminar con esto, la verdad. Tal cual. Imagino si tu familia en Escochea, cuando vea esta nota, va a llorar y mucho más que vos, porque bueno, dar tu testimonio es muy valiente. Me extraño, sí, extraño mucho mi gente, extraño hacer una vida normal, lo que calculo que todo pasa eso. Viste que eso nos está igualando a todos, ¿no? Digo, nos iguala ante el virus y también nos iguala en ese deseo, en esa esperanza de volver y también de agradecer y valorar lo que teníamos, que muchas veces lo ves en estas circunstancias. Claro, y para todos los que no hacen caso del cuidarse, como que tomemos conciencia que no es nada, tienes una pavada. Uno piensa que a uno como no le pasa, pero bueno, uno tiene, es el amor al prójimo. A tu abuelo le puede pasar, a alguien que tiene una enfermedad le puede pasar, entonces hay que tomar un poco de conciencia de cuidarnos todo un poco. Martín, nos quedamos con esta frase, alguien tenía que dar ese paso y bueno, vos lo hiciste. Te agradecemos mucho esta comunicación con la radio. Es que es modelo, es un modelo, claro. Alguien tenía que dar el paso. No solamente para, claro, exactamente. Y lo dio Martín Sochi. Cuando gusten y quieran saber algo, acá estoy, tiene mi teléfono, que la vi muy bonita las dos, éxito en su programa. Muchas gracias. Gracias Martín. Ya viste que nos aduló y ya nos gustó más la nota. Sí, sí, sí. A Martín tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los desfiles de Celeste de Araujo, que yo estaba ahí de conductora y cada vez que salía Martín, no, 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 no te puedo explicar. ¿Vos gritabas? No, no, yo no gritaba porque estaba trabajando, pero las chicas estaban enloquecidas, chicas y no tan chicas. Gracias Martín, un beso enorme. Bueno, beso para ambas. Gracias, buena jornada. Muy bien, Martín Sochi, modelo, actor, pasó aquí por Informadísimas. La verdad, impecable, ¿no? Tener esta actitud, bueno, todo lo lindo que uno puede hacer, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuál es el grano de arena que puedo aportar específicamente para el bien común? Sí, la verdad, una maravilla. Es mucha. Es mucho. Es mucho.